B-A-N-A B-A-N-A-M Panam Vamos a ver Cómo haces mal malditas Los que amodoran A panancita Ya van a ver Cómo bailas con mi gote Roboto de Palmas, 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 palmas Vamos a bailar Vamos a bailar con Panam 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 Camino con rebote, camino con rebote Camino con rebote como haces robotote Remo en el bote, remo en el bote Remo en el bote como haces robotote Muevo el marote, muevo el marote Muevo el marote como haces robotote Vamos a bailar Vamos a bailar con Panam Vamos a bailar Vamos a bailar con Panam Vamos a bailar Vamos a bailar con Panam Camino con rebote Re, re, re,ерó en el bote Wem, 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 volmarote Cómo acerdem Camino con rebote Re, 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 נem Wem, 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 volmarote Cómo acerdem Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar con Panam Vamos a bailar, vamos a bailar con Panam Vamos a bailar, vamos a bailar con Panam ¡Vamos! 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 Ay, 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 lo voy a superar Ay, 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 prefiero Hallar la solución, es solo una ilusión Es mi imaginación Sé que se va No veo nada, está todo muy oscuro Y me da miedo, miedo de verdad Por eso enciendo la luz de la cocina Y todo se ilumina, se va la oscuridad Ay, 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 qué miedo Ay, 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 lo voy a superar Ay, 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 prefiero Hallar la solución, es solo una ilusión Es mi imaginación Sé que se va Ay, 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 qué miedo Ay, 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 lo tengo que enfrentar Ay, 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 qué miedo Es una sensación